... Nosotros vamos a cumplir con la ley y vamos a trabajar para restablecer el orden en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me tocó seguir junto con el Secretario de Seguridad y Jefe de Policía Diego Kravets y en permanente contacto con el Jefe de Gobierno Jorge Macri y durante todo el día también recibimos comentarios de mucha gente que nos decía, está bien, hay que defender que se pueda circular por la avenida Corrientes, por la 9 de julio mientras las EGT se manifiestan en una plaza y aquellos que quieren cortar una calle deben ser ubicados dentro de la ley y eso es lo que hicimos. A ver, que hagan lo que tengan que hacer a veces puede significar un montón de cosas porque hay gente que les va a pedir, por favor, que cada uno tenga su derecho, su libertad que no se afecte la de un tercero y hay otros que le pueden decir, no, hay que meter palo. No, no, hacer lo que hay que hacer es hacer lo que dice la ley. Mire, hoy... Wolf, ¿qué es lo que pasó en el obelisco en la avenida Corrientes? ¿Por qué esos incidentes los tienen identificados? Bueno, hay 8 detenidos. Nosotros no tenemos identificación de otra manera de identificar que a través de las detenciones. Estamos bajo el imperio de la ley, el debido proceso, la democracia plena. Lo que pasó fue que hubo gente que empezó a cortar la avenida Corrientes. La verdad que hubo una movilización que la enorme mayoría de quienes se convocaron por la CGT, la enorme mayoría cumplió con lo acordado. Aquí hay algo que también hay que recuperar, Edgardo, si me permite. Acá lo que hay que recuperar es quién da las órdenes. Las órdenes que emanan de la Constitución y los códigos. Y las órdenes las da el órgano de Contralor, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si alguien quiere organizar una maratón, presenta un permiso, se evalúa, se le permite en determinado horario cortar o no determinadas calles. Cuando usted va a la cancha, yo soy hincha de River, no entro por donde yo quiero. Si saqué la platea Belgrano, me hacen ir por Duda Hondo, y si saqué la San Martín, me hacen ir por Lidoro Quintero. No elijo yo, porque hay una organización que presenta un proyecto y lo aprueba la ciudad. Si la gente quiere manifestarse en espacio público, tiene que pedir el mismo permiso que pidió la CGT, y nosotros lo vamos a evaluar. Y con el criterio político, la elasticidad de la cintura y las órdenes que tenemos del jefe de gobierno, vamos a ordenar estos dos derechos, el de manifestarse y el de circular, para que lo puedan hacer. Pero acá lo importante es que hay un gobierno que viene a poner orden, que viene a que convivan estos dos derechos consagrados en nuestra Constitución. La última. En esta ley ómnibus que mandó mi ley al Congreso, endurecen las penas, las sanciones para los piqueteros, para los que corten calle, para los que resistan a la autoridad. Primero quería preguntarle qué le parece a usted, y si eso se sigue a aprobar, es de aplicación en la ciudad o la ciudad tiene una legislación distinta. Mire, yo sería un hipócrita y poco serio si le diría que la leía. Arranqué a las 7 de la mañana con este operativo. Cuando terminó el operativo me fui a visitar, junto con otros compañeros al oficial herido. Todavía no he leído esas penas, se lo voy a... Le cambio la pregunta, entonces, cuando detienen a un piquetero, cometen una infracción aquí en la ciudad, ¿con qué legislación se le cae? ¿Con la de la ciudad o la nación? Hay dos. Primero que nosotros cuando detenemos a alguien no le preguntamos ni de qué partido es, ni con quién simpatiza. Si alguien corta la calle, se le aplica la ley. Usted tiene el código contravencional, es el artículo 90, 89, porque lo cambiaron, y tenemos el código penal, perdón, el código penal donde está establecido claramente que es un delito penal cortar una vía. Así que, dependiendo del caso, pero lo que sí nosotros estamos haciendo, a diferencia de lo que se hacía antes, es otra línea, cuando alguien está cortando una calle está en flagrancia. Le doy el mismo ejemplo que antes. No llamo a un fiscal a ver si me autoriza a sacarlo. Si usted sale ahora y cruza el auto en Libertador, o cruza el auto en Lima, o cruza el auto en la 9 de julio, no se llama a un fiscal. Viene un policía y lo hace. Si nosotros no actuaríamos en flagrancia, estaríamos incumpliendo nuestros deberes de funcionario público. Nosotros vamos a cumplir con la ley y vamos a trabajar para restablecer el orden en la Ciudad de Buenos Aires.